Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo estamos, gente? ¿Qué tal? Bienvenidos a un videito más, bienvenidos a un videolos para el canal y bienvenidos a un vídeo que yo creo que hacía falta hacer. Este tipo de vídeos salsosos que yo creo que le gusta a todo el mundo y bueno, un vídeo que me apetece hablar del mismo porque al final, pues bueno, parece que un clavo saca otro clavo y sobre todo si el clavo, pues bueno, es de estos que son sencillitos de quitar. Yo qué sé, pues que no lo has clavado bien o que has puesto un clavo oxidado y yo creo que ese era el caso exacto de lo que sería My Hero Academia The Strongest Hero. Sinceramente, estoy bastante seguro de que, bueno, si ya de por sí el juego tenía toda la pinta de que a lo mejor, pues bueno, no iba a durar muchísimo más. Después de la salida de Ultra Impact, yo creo que My Hero Academia The Strongest Hero es totalmente imposible que se levante. Estaba entrando estos días porque yo sigo haciendo las diarias y demás y he visto que de toda la gente activa que, por ejemplo, estaba en mi clan que al final es gente que ha invertido bastante dinero en el juego y demás, ya habían algunas de estas personas que ya no estaban entrando que ya no estaban haciendo las diarias, que ya no estaban cumpliendo los requisitos de la guild, etc. Y sin ir más lejos, pues bueno, en alguna ocasión ya incluso nuestro líder de guild ni siquiera nos estaba apuntando a las guild wars. Ayer sí que es cierto que yo no entré, no sé si nos apuntó, pero por ejemplo el martes no nos apuntó. Y bueno, eso ya da que entender que, bueno, la gente no está interesada en el juego y con razón. Al final, My Hero Ultra Impact es un soplo aire fresco para todos los fans de la comunidad de My Hero Academia, de Boku no Hero. Y obviamente parece que es un juego hecho con muchísimo más cariño. Luego ya que te guste más o te guste menos el gameplay, es una cosa que, pues bueno, dependerá de tus gustos y dependerá de, bueno, de lo que prefieras tú, de si prefieres una RPG o prefieres un juego de este estilo por turnos. Yo personalmente prefiero un juego por turnos, os lo he dicho muchísimas veces, creo que un juego de móvil debe ser por turnos porque es un juego que tienes que poder jugar andando por la calle o en cualquier momento sin prestarle mucha atención, etcétera, etcétera. Yo que sé, viendo una peli, miras un poco para abajo a la pantalla, tapeas un par de veces y ya está. Y así se juega un juego de móvil con decencia, ¿no? Un juego de móvil bueno. Una cosa no quita la otra, My Hero Academia Strongest Hero a mí personalmente me gustó muchísimo. Pero si no cuidas tu juego, si no cuidas tu producto, al final acaba pasando lo que acaba pasando. Ya os lo he mencionado en alguna que otra ocasión, ¿desde a qué mes estamos? Estamos a febrero. Vamos a revisarlo otra vez, ¿vale? Vamos a entrar al canal y vamos a ver desde cuándo, porque yo creo que esto es obviamente algo bastante interesante, desde cuándo My Hero Academia de Strongest Hero no ha sacado ni un solo héroe. Y de nuevo, pues esto refleja obviamente lo desastrosa que está siendo la gestión de esta gente a la hora de llevar su juego, ¿no? Así que sin más, voy a revisarlo mínimamente por encima. En Navidad obviamente no fue. Primeras partidas con Bakugo, aquí estaría como un pro de Bakugo. Bakugo hace dos meses, que son más de dos meses, os lo puedo asegurar yo, estarán rozando ya los tres meses. Bakugo, el último personaje del juego que apareció, apareció el día 2 de diciembre. 2 de diciembre de 2021. Todo diciembre, todo enero y ya estamos, pues bueno, a mitad de febrero, teniendo en cuenta que febrero, pues bueno, solo tiene 28 días. Así que pues sí, básicamente nos acercamos ya a esos tres meses sin absolutamente nada nuevo. Un eventito de Navidad que fue un completo fiasco porque tenías que pagar básicamente para poder completarlo. Y en general, pues bueno, decepción tras decepción tras decepción. Creo que han metido otro rerun esta semana. Creo que han metido un rerun de Stain o algo por el estilo. Y sinceramente me da rabia porque, insisto, My Hero Academia de Strongest Hero ha sido un juego que he disfrutado muchísimo. Y el cual le veía siempre mucho potencial, de verdad. Me parece súper divertido, súper entretenido. Pero bueno, parece ser que lo que sería su desarrolladora o Sony o la empresa esta china que lo esté llevando, pues no piensa de la misma manera. Piensa que por lo visto, pues bueno, no le va a sacar rentabilidad y no se está esforzando. Sin más. Que por cierto, últimamente grabando los vídeos caen bastantes follows. Os lo agradezco un montón. Así que sin más quería traeros este vídeo, porque muchos me habéis preguntado en los directos y demás, que si pienso que el juego va a morir, que si pienso que el juego va a cerrar. Definitivamente pienso que sí. O sea, no sería... Sería algo raro. Sí que es cierto que no tengo tampoco muchos ejemplos de gachas chinos. Pero sí que es cierto también que, bueno, que se han visto a día de hoy juegos que han cerrado con poco más de un año de vida. My Hero Academia Strokes Hero no lleva un año de vida, lleva menos. Y esto, pues bueno, da mucho que pensar, ¿no?, al final. Pero es bastante probable que el juego cierre, yo creo, que, pues bueno, en los próximos meses. Si no pasa algo muy raro, porque obviamente podría pasar algo muy raro y que volviesen a tomarse el proyecto en serio. Pero ya os digo, si después de dos meses y medio no sacas nada y dejas que tu player base desaparezca y se vaya a otro juego, en este caso al Ultra Impact, que es, como os mencionaba, pues bueno, ese soplo de aire fresco, pues es que te mereces todo lo malo que te vaya a pasar. Así de claro te lo digo. Es que no hay absolutamente nada que te pueda pasar bueno. No, no, no han metido Stain. No han metido Stain. Es que hoy estamos a viernes, claro. En todo caso, lo meterán la semana que viene. Pero bueno, cuando se vaya Endeavor, no sé si entrará algo distinto. Al final ya sabéis que le diré un par de... No, le diré un multi. Me salió. Parece ser que cuanto menos te importa el juego, mejor te tratan. Y va a desaparecer el día 16, que es básicamente la semana que viene. ¿Entrará un nuevo héroe? No lo sé. Pero yo ya os lo dije en su momento. Después de que no saliese un nuevo héroe después de... Que sí que fue Stain, ¿verdad? ¿Fue Stain antes de Endeavor? Creo que sí. No, o fue Shigaraki. No sé, no lo sé realmente. Después de que no saliese ningún héroe después de Shigaraki, que creo que fue Shigaraki. Ya os lo dije, que no esperaba nada. Y ahora espero, pues bueno, menos aún. Y antes tenía más o menos la necesidad de esperar algo. Y la necesidad y las ganas de que saliese algo. Pero es que a día de hoy, con un juego tan interesante como My Hero Ultra Impact, que sí que es cierto que tiene cositas que podríamos criticar, obviamente, porque ningún juego es perfecto. Y de hecho, tengo intención de traeros algún videito hablando al respecto de mi opinión, sobre el lanzamiento, sobre algunas decisiones de la desarrolladora, de Bandai y demás. Que no me han terminado de gustar, pero se nota que es un juego hecho con cariño. Se nota que es un juego hecho para los fans. Y se nota que es un juego, pues bueno, hecho con... Teniendo en cuenta la serie, que es al fin y al cabo algo que siempre os he dicho que a mí personalmente, como jugador y como fan de un anime, en cuestión en este caso de My Hero Academia, pues yo por lo menos es algo que agradezco. No sé vosotros, no sé vosotras, pero yo el hecho de que se respete el lore, se respete lo que pasa en la serie a la hora de hacer el juego, para mí personalmente es un muy, muy, muy buen punto a favor. Así que, sin más gente, no tengo mucho más que mencionar. Al final, My Hero Academia Strongest Hero empezó muy bien y de buenas a primeras decidió tirarlo todo por la borda. Y bueno, ya veremos. Obviamente os iré informando, ya os lo he dicho, yo sigo entrando. Sigo pendiente de qué es lo que ocurre dentro del juego. Y os iré informando de lo que pasa. ¡Hoy soy una muñeca! ¡Qué guapo, tío! Os iré informando de lo que pasa, pero bueno. Que sí, por mí, si My Hero Academia Strongest Hero ya estaba agonizando, Ultra Impact ha terminado de darle la puntilla. Nada más gente, espero que os haya gustado el videíto, espero que os haya servido. Bueno, servido, sin más, que me gustaría saber qué es lo que pensáis en vuestra opinión. Dejadme en los... ¡Era una botiga! Dios, qué guapo. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué es lo que pensáis al respecto. My Hero Ultra Impact ha llegado para quedarse, tiene una barbaridad de contenido y al final va a ser un juego que se actualice semanalmente. No como lo que pasaba con Strongest Hero, que bueno, que ya, pues bueno, después de 7-8 meses jugándolo ya nos hemos dado cuenta por dónde iban los tiros, ¿no? ¡Nada más! De nuevo, dejadme vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué pensáis? ¿Destroy Strongest Hero cerrará? ¿Cuándo? Pronto, tarde, ¿pensáis que resurgirá ahora que tiene competencia directa con un juego extra de My Hero Academia? No sé, dejádmelo todo por ahí abajo. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!